Oye, déjame, les enseño que el día de hoy, Chema ya puede ser y Colunga, tú lo que hagas lo vas a hacer, eres un... Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Sí, ahí se ve. La revista TV y novelas de el día de... más para arriba, ahí. La revista TV y novelas de el día de hoy, edición del lunes, que aparece, fíjate, aquí aparece mi columna. Les voy a enseñar mi columna, que me gustó mucho esta... esta columna me gustó mucho. La que salió el día de hoy. La que aparece el día de hoy. Fíjate que ya te das cuenta que en este negocio no hay amigos. ¿Por qué? El director de la revista, Gilberto Barrera, es mi compadre, o sea, es que no me dejan entregar la tarde, chinga. No me dejan entregarla, la tengo que entregar los miércoles. Así debe de ser. A ver, dame chance, jueves. Felicidades, Gil, está llevando muy bien la revista, muy bien. Mira, aquí tenemos mi columna del día de hoy. ¿Cuáles son? Que se llama La Última Palabra, así como se llama El Top 7 del Escándalo en México. Así la titulé esta columna. Entonces, pongo a los siete más escandalosos que los artistas. Ok, ¿y quiénes son? Bueno, o sea, si compraste ve y no ve. Bueno, ya identificé a uno. ¿A cuál? Alfredo Adame. Ese es el peor patrón. Sí, no, ni cómo, ¿eh? Lugar siete, lugar siete, La Chiquis Rivera. Lugar seis, tenemos a la señora Lucía Méndez. Lugar cinco, tenemos a Cristian Castro. Lugar cuatro, tenemos a Ninel Conde. Lugar tres, tenemos a Niurka. Segundo lugar, muy honroso, doy a Laura Zapata. Y primer lugar, Alfredo Adame. Y doy todos los motivos porque cada quien está del séptimo. Oye, por cierto, que se me arma con Lucía Leticia Méndez Pérez. ¿Cuándo? Fin de semana. ¿Por qué? Me escribió bien, Fufurufa. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué se enojó? Te lo voy a leer. Ok. Creo que tú eres la culpable, ¿eh? El viernes me pone Lucía Méndez. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Hola, Gustavo. Buenas noches. Vi tu programa en YouTube y tuve la sensación cuando entrevistaste a Cintia Clidbo que hacía referencia a mi persona. La próxima vez me puedes nombrar con nombre y apellido como cuando hiciste referencia en otro programa que yo le di de tomar a mi perra agua en el vaso de tu mujer. Un abrazo, querido Gus, buenas noches. Pues buenas noches, Lucía Méndez, pero... ¿Y no le contestaste nada? No. Pero lo de la perrita lo platicaste, o sea, muy chusco, ¿no? Como algo chistoso. Pues sí, es muy normal. O sea, no le estabas diciendo... Que le den de tomar al perro agua en el vaso de tu pareja. No, no, pero no, 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 pero lo platicaste así como algo chistoso y yo creo que la señora Lucía, o sea, no se dio cuenta o a lo mejor no lo hizo con mala hazaña, pues, a eso me refiero. El sábado, Rabito, Rocky, Guafle, yo me vamos a chupar del mismo vaso. Ay, no, no, pero... Yo, que no me lo ha dicho ni Lucía ni Cintia, pero alguien cercano a ellas me dijo que traen un problema desde hace mucho tiempo. Pero tampoco se referían a... Pues no. A ella. Entonces yo, yo creo que a veces... Nos ponemos sacos que no nos corresponden. Las cosas, las broncas no son personales en ocasiones y no son contigo y no puedes irte en la vida peleando y bronqueando a la gente. Cuando... Cuando no. Entonces yo le digo de manera... De manera frontal a la señora Lucía Méndez, no era contigo. Y este... Y yo no tengo ningún... Ningún problema. Es que... ¿Vale?